¿Qué es la atención al público? Aquellas personas que han obtenido un turno por medio de lo que es la página web de ANSES y de la autoconsulta. La autoconsulta son las máquinas que se encuentran afuera en ANSES y en los CEPAR o en PAMI, por ejemplo. Entonces, todas estas personas, para que no pierdan el turno, que hace 15 o 20 días que están esperando venir a ANSES a hacer su trámite, todo lo que es el personal de jefatura y algunos operadores están atendiendo normalmente. ¿Cuántos han atendido hoy, por ejemplo? Hoy, a lo que va a esta hora, a las 10 de la mañana, ya vamos atendiendo 230 personas. También estamos atendiendo trámites rápidos, como es obtener un CUIL, o lo que es una sábana de aportes, o una acreditación, o un certificado de servicios negativa. O sea, esos trámites también que son, digamos, que no necesitan grandes documentación y carga, eso también lo estamos atendiendo. O sea que es importante que tengan en cuenta que, si bien es cierto, la mayoría de las personas que vienen con el turno son de carga de libreta y de acreditación o certificado de escolaridad. ¿Qué pasa si esas personas no se las atienden? Bueno, si no se las atendiera, lo que pasaría es que no van a cobrar lo que les retienen, que es el 20%. Por eso ellos, al presentar la libreta y al presentar el certificado de escolaridad, van a poder cobrar el 20% que está retenido hasta que la presentación se realice. O sea que es importante que tengan en cuenta que todas aquellas personas que tienen turno, se las está atendiendo normalmente, obviamente con demora, pero estamos haciendo lo imposible para brindar el servicio a todos los ciudadanos. Con respecto al paro del miel, ¿se atiende igual? Se atiende normalmente por, les vuelvo a reiterar, por la gente que no está adherida, que es la gente que pertenece a Jefatura y algunos operadores también.